Graciña, expresidente, permítanme señalar que es un honor para mí comparecer en esta sala. Es especial, es simbólica, representa creo que lo mejor de nuestro país y de nuestro pueblo y desde luego la evoco en el comienzo de mi intervención. Recordar es siempre reconstruir, no reproducir, afirmaba el antropólogo Oliver Sacks. Hago mío su pensamiento porque cualquier reconstrucción se debe sustentar en el recuerdo y quiero, como ha hecho el presidente de esta comisión, que mis primeras palabras hoy aquí sean precisamente en recuerdo de las víctimas de la COVID-19, de las personas que aún hoy sufren, de sus familiares y de sus allegados. Nuestra memoria estará siempre con todas y con todos ellos. La pandemia, la gravedad de una situación desconocida y extraordinaria como la que hemos vivido y estamos viviendo, conlleva también exigencias. Tenemos una responsabilidad colectiva y un deber con nuestra ciudadanía. Una ciudadanía que con su comportamiento ejemplar y solidario no nos pide otra cosa que colaboración y entendimiento. Soy consciente del ambicioso cometido de esta comisión, generar una hoja de ruta común de país, partiendo de posiciones muy diferentes. Nadie nos pide que pensemos lo mismo. Se nos piden acuerdos y colaboración en aquello que es bueno para nuestro pueblo. Y aquí está la clave a mi juicio. La reconstrucción ha de ser un proyecto social compartido. Todo el mundo ha de asumir su responsabilidad. Todo el mundo también ha de arrimar su hombro. No se limita a acuerdos políticos. No se limita a pactos sociales. Se trata de construir, reconstruir un país entre todos. Hemos de saber entendernos y ser útiles para la gente, políticos e interlocutores sociales. La tarea necesita un país en marcha, activo y que coopera para recuperar su futuro. Un pacto de país que puede empezar aquí, pero que rebasa las paredes de esta comisión. Mi cometido hoy es hablar de la función del Ministerio de Trabajo y Economía Social en este proceso colectivo. Porque el trabajo es la principal preocupación de la gente y su principal medio de vida. La hoja de ruta en materia de trabajo será central en el futuro de este país. Ya he comentado en varias ocasiones la situación del mercado laboral español en esta Cámara y también en el Senado. Pero hoy quiero situar el contexto en el que afrontamos esta tarea colectiva de reconstrucción. En toda Europa y en todo el mundo, la obligación del confinamiento ha producido un desplome del PIB y con ella una caída del empleo constatable. España también ha sufrido esto mismo. La característica diferencia durante esta crisis ha sido en este momento la generalización de los expedientes de regulación temporal de empleo. Los ERTE, como conocen, han permitido que 3.400.000 personas mantengan su relación laboral con las empresas y que cientos de miles de empresas y que cientos de miles de empresas se mantengan vivas en espera de la reactivación económica. El esquema ERTE y las ayudas extraordinarias a autónomos, a trabajadores temporales, a trabajadoras del hogar y a muchas más personas han desarrollado protección para más de 6 millones de personas. Prestaciones públicas que garantizan unos ingresos fundamentales para mantener la demanda interna, impidiendo con ello un mayor hundimiento de la economía y minimizando los efectos de la crisis en la capacidad productiva de nuestro país. Hemos evitado colectivamente que el deterioro se convierta en un daño permanente irreversible para las empresas y para nuestros sectores productivos. Lo he repetido muchas veces y lo vuelvo a hacer hoy. Gracias a los trabajadores del SEPE, gracias a las autoridades laborales, gracias a la Inspección de Trabajo, gracias a la Tesorería General de la Seguridad Social. Nuestro país no olvidará el esfuerzo que han hecho y que a día de hoy siguen haciendo. Reconocer y agradecer igualmente, permítanme, a las entidades financieras los convenios acordados con sus entidades representativas, la CECA, la AEB y la UNAC, que, como saben, han permitido el adelanto del cobro de muchísimas prestaciones. Les agradezco, en nombre del Gobierno, su voluntad de colaborar en este esfuerzo común de reconstrucción. Por primera vez, en un desplome del PIB, no conduce a una caída equivalente del empleo. Es un dato interesante. Hemos salvado millones de empleos y nuestro mercado laboral se ha comportado, por primera vez, de forma más semejante a los países europeos. En el ámbito laboral, hemos dado una respuesta europea a lo que ya es una anomalía española. Por primera vez, la respuesta a la crisis no consiste en devaluar el factor trabajo. Lo hemos conseguido, en buena medida, con los trabajadores indefinidos. Pero, como ya he dicho en sucesivas ocasiones en esta Cámara y en el Senado, la realidad de nuestro mercado laboral es la precariedad. Y esta lacra también está marcando la salida a esta crisis. Como conocen, durante la segunda semana de marzo hemos perdido 898.822 empleos. No voy a repetir lo ya he dicho aquí y es cierto que, con datos de ayer, como saben ustedes, aunque estamos en términos de estabilización, la situación parece que, poquito a poco, se va recuperando. Pero lo interesante es que veamos a quién ha afectado y por qué se han visto afectados. De estos casi 900.000 empleos perdidos, cuatro de cada cinco empleos eran precarios. Si entre los indefinidos se ha perdido poco más del 1% del empleo, entre los temporales, y aquí está nuestra anomalía española, la caída ha sido cercana al 15%. Esta crisis nos ha vuelto a poner frente a la realidad laboral española. Ante cualquier turbulencia económica, los contratos precarios se convierten en desempleo, una reacción común a todas las crisis, pequeñas o grandes, que nos muestran lo inestable de nuestro modelo laboral y lo vulnerables que son nuestros trabajadores y trabajadoras. Tenemos 3.800.000 personas en situación de desempleo y la tasa de paro en España siempre ha tenido dos dígitos, casi, si me permiten, en los últimos 50 años. La actual tasa de paro es del 14,5%, pero siempre ha estado por encima del 10%, llegando a superar el 26%, recuérdenlo, el 27,2% en el año 2013, año que marca un hito en la destrucción de empleo de nuestro país. La tasa de temporalidad española es la más alta, duplica la media europea, un 26,7%, frente a un 14,2%, una temporalidad y una parcialidad, en su mayoría no deseada, que afectan en gran medida a la gente más joven, los nacidos, a partir del año 80 y también a las mujeres. Reeditar la precariedad no puede ser la opción. Necesitamos un horizonte que nos permita situar el trabajo en el corazón de un proyecto de futuro para nuestro país. No habrá reconstrucción con proyectos vitales en entredicho, con jóvenes precarizados y sin porvenir. No podemos salir de una crisis para volver a otra crisis, en la que las anomalías y las injusticias permanezcan. Tenemos que reconstruir sobre nuevas y mejores bases. La nueva casa que construyamos desde esta comisión tiene que levantarse sobre otra estructura, sobre otros materiales, tener otra fortaleza, propiciarnos mayor cobijo y mayor seguridad. Una casa, permítanme, más sostenible y eficiente. Quizás no podremos evitar que haya crisis mundiales, pero sí aumentar nuestra resiliencia, generar un entorno que nos permita salir mejor, más fuertes, con un empleo más estable y con derechos. Guy Ryder, el director de la OIT, nos hablaba el pasado mes del horizonte que se debe divisar desde esa casa, el de una normalidad mejor. Eso es lo que necesitamos, no volver al paro o a la precariedad. Una normalidad mejor sobre la base firme de un trabajo decente para todas y para todos. La idea que sintetiza nuestra propuesta es una reconstrucción social y económica con el trabajo en el centro. Un trabajo estable y con derechos que sea motor de la reactivación económica del progreso social. Un trabajo que sea el factor central del modelo productivo y unas relaciones laborales apartadas de la precariedad. Un problema, por cierto, que el propio gobernador del Banco de España ha explicitado en esta Cámara. Con salarios bajos y precariedad laboral no es posible tener empresas que compitan con productos y servicios de calidad en sectores avanzados. Nuestro país no puede competir sobre el trabajo barato, sino con la mejora permanente de la productividad. Y así lo hacemos, además, en muchas actividades en las que las empresas españolas ocupan lugares destacados en la economía global. El empleo estable y con derechos, la formación continua, el aumento de la productividad y las condiciones de trabajo son los fundamentos de la transformación que necesita nuestro país. La centralidad del trabajo necesita una política sustantiva de trabajo como pilar de la acción pública en la reconstrucción. Si el trabajo es fundamental, su política ha de serlo igualmente. Nuestra realidad laboral no es una maldición divina, ni significa que tengamos peores trabajadores o peores empresarios que en Europa. Tenemos un mal modelo de relaciones laborales y, por supuesto, que podemos mejorarlo. La sociedad no se resigna y nosotras tampoco debemos de hacerlo. En realidad, la anomalía española está basada en concepciones negativas de la política del trabajo. Son negativas porque consideran que para el desarrollo del país lo único que importa son los estímulos empresariales, donde el trabajo no cuenta como generador de riqueza ni las relaciones laborales como un factor de productividad. Esta concepción negativa ha tenido dos desarrollos legislativos que no puedo explicitar en esta Cámara. Más de 52 reformas laborales. Por un lado, una no política laboral. Es decir, la renuncia a la política laboral como factor de desarrollo y, como consecuencia, la opción de no hacer nada, no actuar en materia laboral. Por otro lado, una política antilaboral, la que más se ha practicado en la última década. Una política deliberada para desmantelar los derechos laborales, para desregular el mercado laboral, para desproteger a las personas trabajadoras. Lo que la doctrina jurídica ha denominado la huida del derecho laboral. Insisto, señorías, desmantelar, desregular, desproteger. Durante la crisis anterior, la principal política económica ha sido esta política laboral. Pero justamente para desmontar el modelo laboral que establecía nuestra Constitución española, vaciando de contenido el derecho laboral, las políticas de trabajo e impidiendo que los agentes sociales puedan jugar su papel. Hemos visto los nefastos resultados de esta política negativa de trabajo en tiempos de supuesta normalidad, con precariedad generalizada y en tiempos de crisis con paro masivo. Podemos hacer algo mejor. Miremos a nuestro entorno. Ya lo estamos consiguiendo con los ERTE. Hagámoslo también con la precariedad y con el paro. Necesitamos una política económica que estimule la actividad empresarial, una política social que garantice que nadie quede atrás, como dice nuestro presidente, pero también una política laboral que promueva el empleo de calidad. Todas ellas son necesarias. Necesitamos situar una política de trabajo ambiciosa en el corazón de la reconstrucción como base para el desarrollo de nuestro país. No puede ser, permítanme, este trabajo un salir del paso, de la emergencia de unos duros meses de la crisis. Necesitamos horizonte, futuro, y para ello necesitamos trabajo que nos proporcione seguridad para nuestras vidas. Necesitamos también reconstruir, permítanme, la esperanza. Gran parte de las medidas que hemos puesto en marcha ya tienen esa voluntad de reconstrucción. Algunas de ellas, de hecho, ya han sido debatidas, han sido negociadas con ustedes y han sido aprobadas por esta Cámara. Quiero darles nuevamente a los grupos que han acompañado al Gobierno en estas medidas las gracias. No son nuestras medidas, son las medidas que necesita nuestro país. Y en nombre del Gobierno les agradezco a los grupos que han entendido la bondad de las mismas. Pero, para dar cuerpo a estas ideas centrales, procedo a comentar las apuestas estratégicas. En primer lugar, creemos que hay que sacar adelante un acuerdo social para la reactivación económica y el mantenimiento del empleo. Como ya saben ustedes, los ERTE han sido el principal mecanismo para salvar empresas. Es cierto que no estamos al nivel europeo. Tenemos acogidos 3.400.000 trabajadores y trabajadoras afectadas. Alemania tiene 10 millones, Francia tiene más de 10 millones, Italia tiene casi 8 millones. Aún nos queda camino por recorrer. Pero es cierto que es la primera vez en la que se han desplegado con magnitud interesante el mecanismo de los ERTE. Como saben ustedes, fruto del diálogo social, se ha dispuesto el Real Decreto 1820, después comparecerá el señor Garamendi, el señor Cuerva y los agentes sociales al completo, a los que creo, vuelvo a ponerlos de ejemplo en esta comisión, han estado a la altura de nuestro país. Nos han demostrado que hay que dejar a un lado las diferencias para salvar a nuestro pueblo. Y ellos han sido ejemplares. Estamos ahora mismo, hoy mismo, se ha reunido, está el secretario de Estado con nosotros, la comisión tripartita. Y aprovecho la ocasión, desde luego, para, desde la discreción que conviene, obviamente, animar a esa comisión para que lo antes posible, esto ha de ser, como saben, antes del martes que viene, alcancemos un acuerdo próspero para nuestro país. Desde luego, la vocación del Ministerio del Gobierno de España es toda y, desde luego, como saben, los equipos, todos al completo, de sindicatos y patronales y, por supuesto, del Ministerio de Trabajo y de Inclusión, están trabajando, estamos trabajando para que esto salga adelante. En segundo lugar, establecer un gran acuerdo por el trabajo estable y con derechos y contra la precariedad. Este acuerdo, como saben, lo he propuesto ya en esta Cámara el 21 de abril y creo que necesitamos que salga también de esta Cámara, de esta comisión. Tenemos que devolver el mundo laboral al imperio de la ley, volver al espíritu y la letra de la Constitución. Hemos de devolver el Estatuto de la Ciudadanía a las trabajadoras y los trabajadores. La figura de los trabajadores pobres desconocida en nuestro derecho laboral, como hoy conocemos intensamente, desde luego debe ser absolutamente la excepción. Necesitamos seguridad y ley, seguridad jurídica para unas relaciones laborales justas, seguridad jurídica como fuente de estabilidad para personas trabajadoras y para las empresas, garantizar derechos, convertir los contratos indefinidos en norma y recuperar la causalidad de los despidos y de los contratos. Hemos de reconstruir el derecho laboral. En esta línea, desde el Gobierno de España, estamos desarrollando normativa para proteger a colectivos especialmente precarizados. Por una parte, las personas trabajadoras de distribución en plataformas digitales, las denominadas riders, son múltiples las fórmulas, la OIT y la Unión Europea ya han señalado a este colectivo por sus condiciones de precariedad y sin adecuada protección ni en el ámbito preventivo ni de seguridad social. Como saben, vamos a promover una nueva normativa para recuperar su laboralidad y sus derechos asociados. Por otra parte, las trabajadoras del hogar, lo he dicho muchas veces, hemos creado un subsidio extraordinario, pero hay que ratificar el convenio 189 y el Gobierno está empeñado en sacarlo adelante. Esta propia semana, en una reunión de trabajo con la ministra de Exteriores, formalizábamos el despliegue de varios convenios, pero este es uno muy importante para las relaciones laborales. Y también reconstruir una negociación colectiva equilibrada, recuperar el diálogo social en términos de igualdad en los diferentes niveles. Como saben, en estos meses, en escasos meses de este Gobierno, hemos alcanzado acuerdos como el del salario mínimo interprofesional, acuerdos como los de los ERTE, pero hay que mejorar todavía lo que tiene que ver con el diálogo social. Saben también, aprovecho la ocasión para darle las gracias a los equipos, en este caso casi de género, de las patronales y de los sindicatos. Estamos negociando los dos reales decretos que despliegan la igualdad retributiva y los planes de igualdad. Y también, como saben, comenzaremos el diálogo respecto de las normas que verán la luz en estos días. En tercer lugar, muy importante, las políticas activas para generar un nuevo empleo. Desde el Ministerio estamos promoviendo un programa para convertir las políticas activas en una herramienta efectiva para la generación de nuevo empleo. Se trata de reincorporar a las personas desempleadas o precarias a empleos con derechos y con un horizonte de estabilidad. Necesitamos promover otro empleo entre la gente más precaria, que habitualmente suele ser la gente más joven. El paquete de recuperación propuesto por la Comisión Europea, el Next Generation, conocido por ustedes, va en esta línea. Y eso es lo urgente, incluir a las nuevas generaciones en la reconstrucción de este país. Una generación millenial cuya inserción laboral ha estado lastrada por dos crisis sucesivas. Han llegado hasta aquí surfeando la ola de la precariedad y, nuevamente, serán golpeados si no actuamos. Necesitamos desarrollar una actuación que fortalezca sus carreras profesionales y les procure una sólida vinculación con el mercado de trabajo. Tenemos que incentivar los contratos indefinidos, generar acciones de formación para el empleo que les otorguen prioridad. E incentivar mecanismos de segunda oportunidad para aquellas personas cuyos proyectos profesionales se hayan frustrado como consecuencia directa o indirecta de la COVID-19. Ayudas de rescate a proyectos empresariales o atención a nuevos proyectos empresariales de personas que pueden tener experiencia, gracias, o que pueden no tenerla. Nuestros jóvenes, ellas y ellos, deben de estar en la espina dorsal de nuestra estructura productiva. Además, se trata de alentar la creación de empleo en ámbitos emergentes o con alto valor para la sociedad. El Fondo de Recuperación de la Unión Europea, como conocen, está pensado para la transformación de la economía europea, lo que significa orientar los fondos hacia los objetivos que nos permiten mejorar nuestro desarrollo y nuestro progreso social. Las apuestas de este Gobierno son compartidas. Una transición verde que vincule el Green New Deal a la creación de un vector de empleo asociado a la estrategia contra el cambio climático, la transición energética o el cuidado de nuestra naturaleza. Una transición digital que afronte la nueva realidad que afecta transversalmente toda nuestra economía y nuestros empleos. La robotización y los cambios en la industria están mutando la forma de trabajar. No podemos ni queremos detener el cambio. Muy al contrario, queremos aprovecharlo de forma inteligente para mejorar las condiciones laborales y ganar empleos en ámbitos de mayor valor añadido. Tenemos que dirigir de manera inteligente la digitalización para que los procesos de modernización mejoren el mundo del trabajo, el mundo de la empresa y no se vuelvan en contra de las personas trabajadoras más vulnerables. Situar también la economía social y de proximidad como un factor clave para atender los objetivos sociales desde la mirada del trabajo decente. Tenemos, como saben, una importante fortaleza en nuestras cooperativas, en las empresas que se sitúan en el trabajo en el centro de su modelo empresarial. La economía social es un ámbito de oportunidad para atender también a los objetivos que nos marcamos como sociedad en el ámbito de los cuidados, en la dinamización de las comunidades rurales, en la producción primaria y el cuidado del medio, y también en los ámbitos más emergentes y más innovadores. España está apostando por la economía social como una vía inteligente y segura para afrontar la crisis y lo estamos haciendo de la mano de todo el sector y en compañía de los países europeos más avanzados. Confiamos mucho en el papel de la economía social en la reconstrucción del país y nos gustaría que esta apuesta fuera compartida. En cuarto lugar, el trabajo distancia y la distribución de los trabajos. Desde mi primera comparecencia en este Congreso, ustedes, los portavoces de Empleo y Trabajo, lo recordarán, antes de la pandemia, me he empeñado en reducir, en no reducir, perdón, el trabajo al empleo. Trabajo son también todas las tareas de cuidados, cuando atendemos a nuestras hijas, a nuestros mayores o cuando hacemos la compra. Sin ello, permítanme que lo recuerde, no funciona el mundo y son tareas que están distribuidas de forma muy desigual. Este reparto desigual de los cuidados implica también un reparto desigual de los empleos. La discriminación de las mujeres en el mundo laboral tiene en muchos casos un fondo de desigualdad profunda que sobrecarga a las mujeres con un peso mucho mayor del conjunto del trabajo. Esta es una línea muy central de este Ministerio y del Gobierno de España. Y si no la desarrollo hoy, con más detalles, es porque la propia Ministra de Igualdad comparecerá en esta comisión para dar cumplida cuenta de los proyectos que compartimos en este ámbito. Ya he comentado cómo la desigualdad de género afecta a la precariedad, a la brecha retributiva, a las condiciones laborales, a la brecha en las pensiones, pero es crucial también en el reparto de los trabajos. No podemos ordenar el trabajo productivo de una sociedad ajenas al trabajo reproductivo que da sustento. Muchas personas pueden acceder al mercado laboral actual porque tienen detrás otras personas. Habitualmente son mujeres. Yo misma no podría hacer lo que hago. Son mujeres que cuidan a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros padres y madres, hogares o a las tareas escolares. Esta perspectiva ha estado siempre presente en este Ministerio y en este Gobierno para desarrollar un programa de corresponsabilización de los cuidados desde el ámbito laboral que evite recluir a las mujeres en el papel de únicas cuidadoras. Conocen el programa Me Cuida, pero permítanme señalar que la reconstrucción de nuestro país no puede ser posible sin colocar en el centro la vida, sin colocar en el centro los cuidados. También recordarán los portavoces de trabajo de la Comisión de Empleo que he señalado antes de la pandemia que era imprescindible ratificar el convenio 177 de la OIT que regula el trabajo a distancia. No lo hicimos porque fuéramos visionarios, lo hicimos porque entendíamos que las relaciones laborales del siglo XXI han mutado, han cambiado y ya antes de la pandemia queríamos legislar, como conocen los portavoces y las portavoces de trabajo, sobre esta cuestión. Es cierto que en el Real Decreto 820, en su artículo 5, de manera precipitada, hemos que anticipar esta medida. Pero convendrán con nosotros que, efectivamente, el despliegue de las medidas que se han acompañado en ese artículo 5 carecen de algunos elementos que son imprescindibles para la situación actual. Por cierto, está ya contemplado en el libro blanco y, por cierto, está legislado y contemplado en el seno de la Unión. Tiene que ver, no me quiero extender, con los debidos derechos de compatibilidad con los descansos diarios, semanales y mensuales del artículo 34 del Estatuto, pero tiene que ver con los derechos de conciliación, tiene que ver con los derechos de desconexión y tiene que ver, obviamente, también con la prevención de riesgos laborales. Esta propia semana nos veíamos el vicepresidente segundo, yo misma, con los ministros y ministras de Bienestar Social y de Trabajo y todos y todas ellas coincidían en que era urgente legislar sobre esta cuestión porque los riesgos en alguna de las actuaciones son muy, muy elevados. El teleworking, efectivamente, conlleva riesgos, riesgos de aislamiento social, riesgo de aislamiento digital, riesgos psicosociales y muchas otras cosas que, obviamente, estoy segura, convendremos que hay que mejorar. Y, en quinto lugar, un sistema de protección por desempleo que asegure la cobertura a todas las personas que lo necesiten. Aunque desde el Ministerio de Trabajo hemos desplegado todos los mecanismos posibles, ya lo conocen también, para aumentar la cobertura y profundizar en la protección por desempleo, hay márgenes y periferias de precariedad e informalidad difíciles de amparar. La tasa de cobertura de desempleo, es decir, las personas registradas como paradas que disponen de prestación o subsidio, era, recuérdenlo, en marzo de 2017 del 55%. En estas fechas alcanzamos con las normas que hemos desplegado el 62,5% en este año 2020. Pero no es suficiente. Recordemos que, antes de la anterior crisis, la protección social en materia de desempleo era próxima al 80%. En la actual situación, hay que actuar de forma inmediata con medidas de protección que nacen con carácter extraordinario, pero que anticipan el primer paso del cambio necesario en el sistema de protección de las personas desempleadas. Además de implementar una protección extraordinaria de carácter inmediato, nos proponemos reformular el sistema de protección en su fase asistencial, con un cambio en el subsidio de desempleo, simplificando su estructura, llegando a más gente y facilitando los criterios de acceso. Un nuevo modelo de subsidio que procure mayor seguridad jurídica, que refuerce la protección, que mejore la cobertura, evitando los riesgos de conflicto competencial con otros programas de rentas y que nos pueda situar en línea con el modelo de protección social de los países de nuestro entorno. Todo ello para avanzar en un gran objetivo social, que es dar cobertura a todas las personas que lo precisen. Concluyo como empecé. Necesitamos un norte definitivo para salir de una crisis que se ha convertido en económica y social. Y necesitamos acuerdos que sostengan un verdadero pacto con la sociedad española. Un pacto con nuestra gente en sus diversas dimensiones, social, territorial, intergeneracional, en el que todas y todos quepamos. La hoja de ruta para el país debe de ser la hoja de ruta de nuestro pueblo. Necesitamos cooperar y alcanzar soluciones compartidas en esta Cámara, porque la crisis solo se superará con una sociedad que coopera y construye en común. Confiemos en nuestra gente, porque no hay porvenir sin su participación en las soluciones que vendrán. Correspondamos a su esperanza, alimentémosla. La filósofa María Zambrano nos habló de las crisis como uno de esos momentos peligrosos en los que un ser ha de transformarse. La crisis nos exige esa transformación y nos exige hacerlo de otra manera, diferente a como ya se ha hecho, mejor. Confiemos en la razón, como ella nos ha enseñado, para encontrar en esta crisis un momento excepcional de creación. Razón y lealtad, señorías, como la propia Zambrano nos enseñó. Cito literalmente. Se trata de la lealtad, de la veracidad. Se trata de que, aunque la historia sea a veces un conjunto de verdades, para que la historia camine, y más en estos instantes críticos, tiene que haber una onda, una profunda lealtad. Necesitamos esa lealtad. Nuestro pueblo ya lo está haciendo. Alcancemos su altura. Ofrezcamosle soluciones y esperanza. No furia ni ruido. No furia ni ruido. Es mucho lo que nos une, y más grande aún es, el desafío. Saquemos lo mejor de nosotras mismas, como sabe hacerlo, nuestro pueblo ante la adversidad. Y hagámoslo juntas. Desde aquí, desde el trabajo decente y hacia esa normalidad mejor, que no lo duden, seremos capaces de construir. Muchas gracias. 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 Gracias.